Hay de los que ríen, porque un día lloraréis, gritaréis, por lo tanto tenéis cuidado, tened temor de Dios, gloria a Cristo, bendito Dios es una alegría para estar aquí compartiendo la palabra, hemos venido de Italia con el hermano a predicar el Evangelio aquí en Madrid para que la gente sepa que hay solo un Dios verdadero que vino a la tierra a través de su hijo Jesucristo, así dice la Biblia, que Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne para traer al mundo la revelación, la verdad, la esperanza, el perdón de pecados, nosotros vivimos en un país entre comillas muy católico, donde la gente dice que ellos van a misa, el día domingo van a misa, ellos dicen que tienen sus santos, pero viven una vida llena de pecado, de maldad, de odio, de adulterio, gente que va a misa el día domingo y el lunes andan emborrachándose en los bares, van a misa el día domingo pero el lunes andan emborrachos, andan mirando pornografía, andan mirando la mujer del prójimo, esa es una mentira de Satanás que te lleva al infierno de que te sirve decir yo soy cristiano, soy católico, yo voy a misa si tiene un corazón lleno de maldad te quiero decir, Jesucristo, aleluya, quiere cambiar tu corazón Cristo quiere limpiarte, porque él es el salvador del mundo, él es el cordero de Dios que quita el pecado ninguna religión puede quitar el pecado del hombre, de nuestro corazón solamente Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día te puede dar la paz la esperanza, la bienaventuranza como dice el Evangelio, queridos de Madrid bienaventurados los limpios de corazón bienaventurados los que tienen un corazón limpio porque verán a Dios la Biblia no dice bienaventurados los católicos porque verán a Dios bienaventurados los protestantes porque verán a Dios bienaventurados los musulmanes porque verán a Dios o bienaventurados los testigos de Jehová o los mormones sino que dice bienaventurados los limpios de corazón para entrar al reino de los cielos hay que tener un corazón limpio un corazón que se arrepiente un corazón que reconoce su situación su necesidad que seamos humildes queridos de Madrid que oís esta palabra hay que ser humilde no seas orgulloso no digas no yo no necesito a Dios yo estoy bien así yo tengo mi vida, yo tengo mi dinero yo tengo mi casa, mi trabajo y después de la muerte ¿dónde te vas, hombre? ya no seas necio no seas rebelde no seas carnal después de la muerte ¿dónde te vas? no desprecies el amor de Cristo aleluya que murió en el madero de la cruz que derramó su sangre por ti, por mí en aquella cruz del Calvario no desprecies el amor de Cristo porque Él murió por tu pecado por mi pecado esta es la verdad del Evangelio porque el único que pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Jesucristo Él murió por nosotros no murió Pedro no murió Juan no murió María no murió un santo entre comillas hoy mucha gente le reza a los santos una estatua de madera que no te puede ayudar un santo una estatua una imagen no puede hacer nada por ti clama a Jesucristo amén aleluya gloria a Cristo clama al Señor amén ya basta con la mentira ya basta con la idolatría ya basta con la falsa religión nosotros vivimos en Italia y yo en Italia predico esta palabra que el pacto es un falso profeta no te puede salvar aleluya que el catolicismo es corrompido no te puede salvar y yo no predico tampoco venir a mi iglesia no yo te digo ven a Cristo a ver porque Cristo te va a salvar porque Cristo te va a perdonar Cristo va a limpiar tu corazón y te va a mostrar el camino el camino de la justicia el camino de la santidad el camino angosto que lleva al cielo el camino de la vida eterna porque Jesucristo es la verdad querida señora de Madrid querido hombre de Madrid tú que has buscado la solución a tus problemas en tantas cosas hoy hay gente que va al brujo al mago aleluya a leerse el tarot ellos buscan en el tarot una ayuda una solución leen el horóscopo como le llaman el zodíaco para buscar un futuro te quiero decir lee la Biblia no pierdas tiempo aleluya amén lee la palabra lee la verdad de Jesucristo señora y el te va a iluminar como hizo conmigo yo era muy rebelde antes yo blasfemaba me emborrachaba yo me burlaba de los predicadores yo tenía un corazón duro de piedra pero ahora estoy aquí predicando porque Cristo me ha cambiado porque Cristo me libró de la muerte del infierno y hoy en día predico este evangelio del amor de Dios que de tal manera amó el mundo que dio a Jesucristo su hijo que murió por ti en la cruz murió por mí le clavaron sus manos le clavaron sus pies aleluya él derramó su sangre por nosotros recibe lo recibe lo cree en él confía en él y tu vida será una nueva vida amén amén